Mancuso dijo que los paramilitares apoyaron las elecciones de Horacio Serpa, Pastrana y Uribe. También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Pastrana, por su parte, emitió esta denuncia contra Mancuso ante la Fiscalía. Y adivinen dirigida a quién, pues al mismísimo fiscal Barbosa. La denuncia fue por injuria y calumnia. Es tanto el desespero de Pastrana que le escribió una carta a la JEP, donde les pide que no deberían concederle a Mancuso una encubridora audiencia a puerta cerrada, y que por su falso testimonio debe pasar a jurisdicción ordinaria. Pero Pastrana, en entrevista para el programa Al Punto en Univision, dijo con total seguridad que el narcotráfico había comprado la presidencia de Colombia, aceptando que había participación de estos grupos en campañas presidenciales. No, no, es que lo que es más grave no es perder con Saper, es que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia, es que eso es lo grave. Palabras que concuerdan con los relatos de él es líder paramilitar, refiriéndose a elecciones de gobernaciones y congreso. Lo que dije fue que el 35% del congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. Quizás me quede corto. Estoy diciendo que en combinación de las confesiones de autodefensa y guerrilla, va a superar con creces el 50% del congreso de la república, vinculado a estos fenómenos de actores regionales ilegales. Ahora echemos un vistazo a cómo Pastrana en la misma entrevista, exaltaba las palabras de Mancuso como reales. Perfecto. Uribe está vinculado con el paramilitares. Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mancuso al congreso, dijo que 60% del congreso estaba comprado por los paramilitares. Pastrana también había mencionado que él combatía contra el paramilitarismo de Uribe. Y el presidente Uribe, por lo tanto, me imagino yo que es lo que se están uniendo. Eso es lo que nosotros combatimos, el paramilitarismo, el narcotráfico, la zona de extensión de Ralito, que se habló con los narcotraficantes. Y es que cuando apareció Mancuso, en ese tiempo, todos tenían miedo y se tiraban la pelota del uno al otro. O si no, miren a Vargas Lleras. El doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo, era el doctor Álvaro Uribe. Pero hoy, que ya no son enemigos, todos al unísono, dicen que Mancuso dice mentiras, ya no se tiran la pelota. ¿A quién le creemos? Por ello, Alejandro Ocampo dijo, es presidente Pastrana. ¿Qué pasó con el que denunciaba los lazos de Uribe con fuerzas oscuras? Ante el olvido intencionado de su parte, nosotros seguimos recordándole lo que decía en el pasado. Píldoras para la memoria. Señor presidente, por favor, comience a ponerle términos y comience a exigir hechos de paz. No siga entregando el país. Pero yo pienso que ese proceso con la FARC no se va a romper. Las FARC son sensatas y saben que nunca más en la historia tendrán un momento para negociar con tantos privilegios como este. Un presidente tan fuerte cediéndole tanto a la guerrilla. Yo pienso incluso que si las FARC continúan esperando un año y medio más y cuando termine el gobierno del presidente Pastrana y el proceso de negociación continúa, en veremos, sin hechos de paz, nadie va a impedir que los colombianos a una sola voz vayan a votar por un candidato que represente la antítesis del presidente Pastrana en materia de negociación y de paz.